Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Casa de Deportes. Primero que nada agradecerle a toda la prensa por haber respondido a esta nueva conferencia, un nuevo llamado. Tenemos la suerte de tener a los dos equipos finalistas de la Liga Salteña de Básquetbol, al campeón y al segundo, como lo fueron Nacional y Salto Uruguay respectivamente. En esta ocasión, unidos encabezando un torneo de U17 que se va a estar disputando este próximo 15, 16 y 17 acá en nuestra ciudad. Se va a estar disputando la cancha de Salto Uruguay y la cancha de Nacional. No podíamos estar ajeno, como digo siempre. Tenemos un intendente que está muy metido en el deporte, que está muy comprometido sobre todo en el deporte. Y bueno, en esta ocasión también estamos presentes, trabajando desde el apoyo logístico, desde los hospedajes, dando una mano con la compra de entrada para que todos los chicos puedan acompañar este torneo. Vienen ocho equipos de diferentes partes. Vienen dos equipos de Mercedes, dos equipos de Montevideo, dos equipos de Concordia y bueno, ni que hablar nuestros representantes de Salto Uruguay y Nacional. Así que bueno, dejamos hecha la invitación. Esperemos que el público acompañe y los dejo ahora con José Luis Testa, que les va a contar un poquito más de cómo se va a estar desarrollando este campeonato. Muchas gracias. Bien, este es un torneo que surgió un poco de la inquietud inicialmente de Martín Viasini y yo, que estamos en la parte de formativas de los clubes, lo trasladamos a la dirigencia, se lo empezó a ver con buena medida. Como objetivo primordial es el de ayudar a la formación de los jugadores jóvenes, o sea, y sobre todo en las dos categorías, en las que los dos equipos tenemos valores que necesitan para su formación, necesitan tener más actividad. Así surgió, así fuimos invitando diferentes equipos para tratar de que se forme y bueno, y hoy por suerte se concretó, en estos días lo vamos a estar desarrollando. Y bueno, o sea, agradecimiento por supuesto a la intendencia, a la colaboración, de una cantidad de cosas que a veces, muchas veces en los clubes nos cuesta organizarnos, a los sponsors que han colaborado para que esto se pueda producir. Y bueno, está, o sea, creo que el evento va a ser de un nivel, en esas categorías muy bueno, los equipos que van a intervenir son equipos buenos, o sea, Tabaré está en Serie 1 en Montevideo, los equipos del literal son siempre competitivos, entonces creo que va a haber un muy buen nivel para esas categorías. Va a estar presente, y esto lo quiero destacar, va a estar presente Marcelo Signorelli, el entrenador de la Selección Nacional, y también de la formativa, va a estar como objetivo justamente ver jugadores, o sea, el literal siempre fue y sigue siendo uno de los lugares donde surgen la mayoría de los jugadores que después terminan en básquetbol en la Selección Uruguaya. Entonces eso es un buen, una buena vidriera también para aquellos jugadores que tengan destaque, nuestros o del resto del Uruguay participantes, para poder jugar. Esperemos que sea un buen campeonato, y bueno, invitamos a la gente a concurrir, porque creo que de los dos clubes va a ser interesante el torneo. Y los detalles, o sea, yo acá tengo escrito para la prensa, para todo, y si querés te lo paso vía correo o vía, en fin, alguno, o sea, para que quede más fácil después de manejarlo, digital, que da algo, o sea, lo doy acá, no sé lo que se estila, me parece que es demasiado engorroso hablar de una cantidad de partidos. El formato del torneo, o sea, son dos series, una serie en Salto Uruguay, otra serie en Nacional, de cuatro equipos, donde el primero y segundo va a jugar por la Copa de Oro, el primero y segundo de cada serie va a jugar por la Copa de Oro, y tercero y cuarto van a jugar, de cada serie van a jugar por la Copa de Plata, siguiendo en las dos, cosa de que todas las posiciones tengan un valor. Todos los equipos van a jugar cinco partidos por este formato, que también es el objetivo, o sea, ganar partidos y no quedar equipos eliminados, sino que todos podamos jugar unos cinco partidos en estos tres días y que sean de valía. ¿Qué día hay de que hacer el torneo? Es 15, 16 y 17, este viernes, inicia, por la mañana, a las 11 empieza la primera serie de partidos, a las 11 y a la 1, porque es por la llegada de los equipos de mayor distancia, después seguimos a las 19 y a las 21 horas, es el viernes, sábado arranca de 9 a las 9 un partido, de las 11 el otro, después por la noche a las 18 y a las 20, y el domingo de mañana las finales de cada Copa de Oro y de Plata, que arranca a las 9, tercer y cuarto puesto, y a las 11 las finales de cada Copa. Siempre se está jugando en simultáneo a los dos canchos. Destacar en este caso la iniciativa que tuvieron nacionales al Turuguay, la intendencia de salto se sumó. Para nosotros el deporte, siempre lo recalcamos una y otra vez, es muy importante. Ayer en la tarde, por ejemplo, estuvimos en el estadio Rufino Araujo, haciendo entrega de una donación de material deportivo para la selección sub-17 de la Liga Salteña de Fútbol. Un rato más tarde, en el Palacio Córdoba, en este caso, entregando o haciendo entrega de la premiación a los boxeadores de los distintos barrios de la ciudad. Y nos encantó ver la cantidad de jóvenes que participaron de ese campeonato. Ayer se hizo una entrega. Y en la noche, en el hotel y casino Salto, participar de lo que fue el lanzamiento de Salto a la Vida, ese partido solidario del 28 de diciembre con la presencia de Eddie Cabaña. Y hoy, en este caso, en el lanzamiento de esta competencia deportiva, básquetbol, juveniles, equipos de Salto, de Paisandú, de Mercedes, de Montevideo. Nosotros hemos estado a lo largo de todo el año muy cerca del básquetbol. Hay un apoyo económico que la Intendencia, en su momento, decidió brindar a la Liga Salteña de Básquetbol, sobre todo pensando en las formativas, en el rol que el deporte trae para las instituciones, pero más que nada para la comunidad. Y en este caso puntual, en este campeonato, en este torneo de básquetbol que se va a desarrollar el fin de semana, viernes, sábado y domingo, la Intendencia va a estar colaborando con alojamiento para varias de las delegaciones que vienen y que van a participar en este evento. Se va a estar también colaborando con la compra, en este caso, de entradas, con la intención de hacerlas llegar y distribuirlas en la ciudad de Salto. Y el compromiso que asumimos hoy, una vez más, es el de estar, el de seguir cerca del deporte, apoyar este tipo de iniciativas. Termina el año, el año que se viene va a ser también un año intenso en la actividad deportiva, y nosotros desde la Intendencia, la intención es seguir apoyando, seguir difundiendo, porque también es uno de los roles de la Intendencia, brindando apoyo logístico. Así que simplemente invitar a los salteños, a los esportistas salteños, a los amantes del básquetbol, pero también a quienes les gusta el deporte en general, a que acompañen estas tres jornadas. Y destacar que el costo de la entrada es una entrada accesible, el costo de la misma es accesible, así que bueno, esto va a permitir de que muchos salteños puedan acompañar estas tres jornadas y este evento deportivo que una vez más va a colocar a Salto como capital deportiva no solo al litoral, sino en nuestro país. Y alentar a que las instituciones en nuestro departamento sigan trabajando, sigan generando, promoviendo este tipo de actividades y que la Intendencia va a estar apoyando, teniendo la mano y brindando el apoyo que esté dentro de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Gracias.